con el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Como siempre, un gusto platicar contigo. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches a tus órdenes. Muy buenas noches. Bueno, pues ya está Omicron en México. ¿Nos tenemos que alarmar o nos tenemos que alertar? Tenemos que tomarlo con seriedad, mientras no acabemos de tener certidumbre acerca de qué tan peligrosa es esta nueva variante, pues debemos de extremar precauciones, como ya hemos aprendido con una variante como es Delta, ¿no? Entonces, creo que eso es el principal punto, recordar que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, aunque todavía no haya información que corrobore que es más letal o más grave que la variante Delta, mientras esto no esté bien firme, pues tenemos que tomar las máximas precauciones, como ya hemos aprendido durante toda la epidemia, uso de mascarillas bien ajustadas a nariz y boca, evitar congregaciones, espacios cerrados mal ventilados. A ver, con con lo que se tiene ahora que es realmente poco en torno a Omicron, ¿qué perspectivas de contagio podríamos prever? Viene, hay que hacer mención, Arturo, viene el 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 periodo de vacaciones de fin de año, las fiestas, las reuniones, estamos en semáforo verde, todo está perfecto para el contagio. Así es, está la mesa puesta desafortunadamente, aún antes de de que se diera a conocer la identificación de esta nueva variante con la que ya ahorita es predominante que es Delta, ya teníamos indicios de repuntes en varias entidades del país, estoy hablando de entidades como Baja California, como Aguascalientes, como Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla y Sonora, son entidades que ya han estado presentando repuntes incluso desde antes de que hubiera presencia o que identificábamos la presencia de la nueva variante. ¿Por qué? Porque está bajando las temperaturas, porque son, es un mes en que la gente tiende a reunirse, este, en lugares celados mal ventilados, entonces de por sí ya está la mesa puesta para que se dé un repunte, y bueno, agrego un elemento más de incertidumbre a esta nueva variante Omicron. Déjame preguntarte algo, porque esta mañana me me quedé con la duda en la conferencia en donde estuvo el doctor López Gatell, decía, desde el 26 de noviembre establecimos un protocolo de vigilancia virológica que identifica tempranamente casos de COVID-19 en personas que llegan de cualquier país. ¿Qué quiere decir esto de vigilancia virológica? Pues yo creo que es nada más discurso, porque los reportes que tenemos de personas que entran al país, o yo mismo he tenido que salir y regresar al país, no hay ningún control a la entrada, o sea, no, no, no hay tal cosa, eso es nada más una cuestión anunciada o platicada, pero en la práctica, pues todo el mundo sabe que no hay, no se pide a los viajeros que vienen a México que traigan una prueba de COVID-19, no, no hay tales controles, nunca los ha habido y no los está viendo ahora. Complicado finalmente tener una estrategia así, me llamó, insisto, la atención porque no entendí que era ese protocolo de vigilancia virológica, pero bueno, a ver, déjame preguntarte algo porque hoy aquí en la redacción teníamos esa duda, ¿qué tan importante es medir el CO2, es el carbón en el ambiente, en los lugares cerrados, para evitar contagios? Bueno, el medir los niveles de dióxido de carbono en un lugar cerrado, nos permite, es una forma indirecta de ver qué tanto aire hay que ya estuvo en los pulmones de otras personas, entonces se considera que un lugar está aceptablemente ventilado, si hay menos de 700 partes por millón, utilizando un medidor de dióxido de carbono, ¿no? Más allá de eso, ya empezamos a tener un riesgo importante, entonces eso nos da idea de que también normal ventilado en este lugar, a veces pensamos que con abrir puertas y ventanas es suficiente, pero no, hay que medirlo porque aunque esté abierta puertas y ventanas, si no se generan corrientes de aire, pues entonces no, no hay la adecuada ventilación, para eso sirven los medidores de dióxido de carbono. Si no tenemos en este momento, doctor, datos específicos de Omicron en su, en cuanto a si eso no, o que tenga una mayor transmisibilidad, o que sea más virulento, si estamos con el, el, la preocupación de la llegada de la cuarta ola, ¿qué significado tendrá? Yo no, yo no recuerdo en estos dos años que la Secretaría de Salud hubiera elevado a nivel tres este este tema de de los viajes internacionales, que esté proponiéndole a la gente evitarlos, ¿qué nos dice? Pues yo creo que es por lo que se percibe de la temporada que se viene y la experiencia que tuvimos en invierno pasado, insisto, aún sin se pudiera aparecer, aparecido la variante Omicron, ya con la pura variante delta, ya se veía venir un repunte, porque aunque ha avanzado la vacunación en México, digamos cincuenta y dos por ciento de la población ya cuenta con su esquema completo de vacunación, aún hay en México más de cuarenta y ocho millones de mexicanos y mexicanas que no han decidido ni una sola dosis, entonces es muchísima gente que no está adecuadamente protegida y en tiempos de de sembrinos, de mucha movilidad, de reuniones, de relajamiento de las medidas, era de por sí ya un peligro el que se pudiera tener un repunte, o sea, Omicron no viene, o sea, viene agregando un poquito más de certidumbre, pero aún sin Omicron ya se veía venir un repunte de casos para desviamentos, me parece prudente elevar esa esa letra, insisto, la idea no es provocar pánico, sino es prevenir en lugar de lamentar. Además, cuarenta y ocho millones sin vacuna, que posiblemente seguirán sin vacuna, tomando en cuenta, doctor, que ya se está anunciando, para este mes, la vacuna de refuerzo no va a llegar para los que no lo tienen. Y no, bueno, eso fue un anuncio que hizo el presidente, pero pues dijo que se va a hacer, pero no dijo cuándo, entonces eso puede llevar mucho tiempo, yo diría que ahorita lo que urge es, son esas más de cuarenta y ocho millones de de mexicanos, mexicanas, que no han recibido ni una sola dosis, más que bien los que ya tengan su esquema de completo de vacunación, pues ya tienen una protección, aunque hayan pasado seis meses y baja un poco la eficacia, pero tienen protección, más de cuarenta y ocho millones de compatriotas, no tienen ni una sola dosis, están desprotegidos. Oye, déjame por último preguntarte, hoy veía en tu cuenta de Twitter que hablabas de la estimación de exceso de mortalidad, ¿nos podrías decir cómo vamos? Claro, te digo, con mucho gusto, pues te diría que hasta el momento y con datos de la propia Secretaría de Salud, digamos en el último reporte que nos dieron, nos informan que hay más de seiscientos veintiocho mil personas que han perdido la vida por consecuencia directa o indirecta desde la epidemia COVID en México desde su inicio, entonces ese es digamos el costo total en vidas que se han perdido por esta epidemia. Muchas de ellas han podido ser demostrado que fue por COVID, otras no queda claro si lo fueron, pero todas son exceso de mortalidad, a lo mejor es gente que murió este por falta de atención médica en tiempos de epidemia, pero más de seiscientos veintiocho mil mexicanos y mexicanas ya perdieron la vida a consecuencia de esta epidemia en México. Repítenos la cifra porque si es escalofriante, por favor, doctor. Se sienta, para ser exactos, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud y que es consultable en la página coronavirus.com.mx, estamos hablando de seiscientos veintiocho mil quinientos cuarenta y seis personas que han perdido la vida por consecuencia directa o indirecta de la epidemia en México. Es casi un doscientos por ciento más de los números oficiales que reportamos, bueno, que reporta la Secretaría de Salud y que nosotros retransmitimos en los medios de comunicación. También es una cifra oficial, lo que pasa es que la fuente es distinta, el dato diario que nos actualiza la Secretaría de Salud, sus muertes confirmadas y que pasaron por una prueba de laboratorio, pero hay muchas más que se detectan, pues, analizando actos de defunción. Entonces, las dos son cifras oficiales, solo que una se actualiza diario y esta que te acabo de dar de las seiscientos veintiocho mil, pues, después de analizar actos de defunción, que es un proceso mucho más complicado y tardado, pero más o menos cada seis, siete semanas nos lo actualizan también, son cifras oficiales también. Arturo, Erradic, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, para Meganoticias. Encantado, Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en este entorno, la Secretaría de Salud reporta el cuarto día.